Hola de Getia mi amor, una pregunta Tu ves anime y si es así, cual ha sido El que mas te ha gustado o el ultimo que has visto Saludos desde Mexico Te quiero Nalgon EZ, pues si mira, el ultimo que Estoy viendo, ya lo he dicho Mi tio es de otro mundo Lo estoy viendo ahora, no se si voy a recomendarlo O no, pero si me gusta el anime Como tal si me gusta, he visto Castlevania Tambien, el ultimo asi que vi fue Castlevania Que tambien me gusto muchisimo Y me parece espectacular Castlevania esta mucho Si no lo has visto te lo recomiendo Es que a mi todo el tema Todo el tema vampiro, dracules Que me flipa Sabes porque me imagino yo En un futuro siendo asi Pero bueno, de momento no soy vampiro Sigo esperando a ver si Si algún vampiro me pica